¡Oh, la miseria! ¡Everybody wants to be my enemy! Una es de que algunas personas comenzaron a gritar AEW mientras Booker T comentaba sobre algo. ¿Y por qué? ¿Cuál era la necesidad de esto? Pues no lo sabemos. Pero en fin. Las tensiones entre Sasha Banks y Xochitl siguieron aumentando y Beast McMahon hizo su aparición. Llegó en una limusina y varias superstrellas le aplaudieron. Después enseñó un huevo de oro que, al parecer, solo era para hacer promoción en la película de la Roca. Pasando hacia el combate, en el kickoff tenemos el campeón de los Estados Unidos Damien Priest contra el campeón intercontinental Shinsuke Nakamura El combate estuvo bastante bien, en el final claramente no Fue un combate parejo, ambos estuvieron en su momento de dominio Y su momento donde casi se llama la victoria Bucks en varios momentos tocó la guitarra para distraer a Damien Priest O para acompañar los golpes de Nakamura En el final del combate, un pésimo final Shinsuke Nakamura aplicó una llave al brazo Damien la inverte al triángulo Nakamura ya estaba a punto de perder, pero Bucks comenzó a tocar la guitarra Y por eso Damien fue hacia él y le rompió la guitarra Para posteriormente golpearlo con ella Nakamura salió a defender a Bucks y también se llevó un golpe con la guitarra Y por esto Damien Priest fue descalificado dándole la victoria a Nakamura Sí, un pésimo final Ahora sí, empezamos el show principal Primero con la promo, la cual estaría mezclada con cosas del evento Junto con la película que patrocinaba este show El Red Notice, protagonizada por la Roca Y como las dos tienen en común la supervivencia Y que en este evento será lo mejor contra lo mejor Contra Raw, contra SmackDown Bienvenidos a Survivor Series Pero ahora sí nos vamos a los primeros chingadasos Con Becky Lynch, campeona de Raw contra la campeona de SmackDown Charlotte Flair Primero la promo donde veremos un poco de cuando eran amigas Y un poco de cuando Becky estuvo ausente Y el intercambio de cinturones tanto tuvieron un pequeño careo Y una pequeña riña Y un poco de esos promos de las últimas semanas Mientras escuchaba lo de Becky Oh, oh Ahora sí nos vamos a la lucha Y cabe destacar que el atuendo de Becky Lynch Se parecía un poco al de Scarlet Witch De la serie WandaVision Empieza la lucha y parecería pelea callejera intensa Golpes tras golpes Y así de rápido veremos la desarmadora de Becky Lynch Y la lanza de Charlotte Aquí tomaría un poco de ventaja a Charlotte Flair Pero al querer aplicar su moonsault Becky la empuja Pero aún así la castigaría en la barrera Charlotte seguiría con el dominio Castigándola en el ring Dominándola Aunque Becky tuviera sus momentos No lograba quitarle el dominio Aunque después de un machetazo Se pondría para dejar la lucha Un gran momento Es cuando Becky le aplicó la figura 8 a Charlotte Pero Charlotte también la volteó la llave Para dañar ahora a Becky También después de aplicar su moonsault Charlotte también se roba la llave de rendición De Becky Lynch Y le hace la desarmadora Y como esto es WWE Pues el final fue horrible Charlotte aplica un paquetito a Becky Lynch Pero agarrándose de la cuerda Así que el árbitro se percata de esto Y detiene la cuenta Así que Becky revierte el paquetito Pero ahora sí Ella se agarra la cuerda Pero aquí sí no se da cuenta el árbitro Y se lleva la victoria Dándole una victoria para Raw Sí, un final muy ojete Luego nos mostrarán un video Del 25 aniversario Del debut de La Roca En Survivor Series También otro video sin sentido Contándonos un poco La historia de Drew McIntyre Desde que debutó Cuando decían que él era el elegido Hasta sus últimos logros En estos últimos años Sí, una promo sin sentido La verdad esta última Ahora sí nos vamos a los pinches chingadosos Con la pelea clásica Eliminatoria de Survivor Series Lucha masculina 5 contra 5 Saldrá primero el equipo de Raw Con CJ y Bobby Lashley Austin Theory Finn Balor Kevin Owens Y Seth Rollins Quienes se enfrentaron Al equipo de SmackDown Primero entrando con el pendejo Woods Jeff Hardy Seamus Baron Corbin Y Drew McIntyre Ahora sí empezamos la lucha Y el mamón de Kevin Owens Se iría Y obviamente se iría El primer eliminado Por cuenta de 10 Ya que al principio Estaría discutiendo con Seth Rollins Y regresándole el año pasado Lo que hizo Seth Después veríamos a todos peleando Y veremos una pequeña demostración De cada luchador Hasta que se empiezan a salirse Y dejando solo a Corbin Contra Finn Balor El cual aprovecha esto Y le aplica su clásico combo de patada A la esquina Y Cooper de Grace Para eliminar a Corbin Y así poniendo esto igualado Veríamos un Whisper in the Wing Doble de Jeff Hardy Sobre Seth Rollins y Finn Balor También a Bobby Atacar en el post de Drew McIntyre Y ahora Woods Iba a hacer una plancha A Austin Theory Pero Bobby lo salva Tirándolo Solo para entrar Y hacerle su combo De Lanza y Nelson Para eliminar a King Woods También veremos De Finn y Seth Un doble sling light Y una plancha A Sheamus En equipo Ahora veríamos una lucha Entre Bobby Lashley Y Drew McIntyre La cual termina fuera del ring Y ahora saldrían eliminados Los dos Ambos por conteo Fuera del ring Aunque Drew Se desquitó Y le hizo una clamor A Bobby Lashley Y un campesazo A Seth Rollins Por burlarse de él Ya después Ahora Sheamus Eliminaría a Finn Balor Ya que Balor Falla su cup de grace Y Sheamus Le aplica su bro kick Para eliminarlo Ahora si poniendo esto Dos contra dos Algo que destacar Es cuando Sheamus Le hizo de banco Para que Jeff Hardy Se lanzara sobre él Sobre Seth Rollins Y Austin Theory Y también cuando los dos Se juntan Para golpear Diez veces A ambos En las cuerdas Después Seth Rollins Quitaría a Jeff Hardy De la esquina Para que Sheamus No encontrara el relevo Y Austin aprovecha esto Y le aplica el paquetito Para eliminarlo Aunque emputado Sheamus golpea a Austin Theory Y a Jeff Hardy Aunque Jeff Hardy Se desquitaría Con Austin Theory Eliminándolo Después de zafarse De un suplex Y aplicarle su Swanton Bomb Y ahora si Estamos con los últimos Seth Rollins Contra Jeff Hardy Duraría poquito Esta última lucha Entre ellos Y en el final Jeff falla su Swanton Bomb Ya que pondría Las rodillas a Seth Rollins Y con esto Aplica rápido el pisotón Para hacerle la cuenta Y ganar En esta tremenda lucha Y otro punto Para Raw Tremenda obra maestra 20 sobre 10 y 4 No pasaría antes Pues otro video De la Rawkine Survivor Series Hace 23 años Cuando ganó El campeonato de WWE Según derrotando a Mankind Pero en realidad Habría sido una trampa Por parte de Vince McMahon Luego en backstage Veríamos a Roman Reigns Con Vince McMahon Hablando de que Vince le presumiría Es un huevo Sin albur Diciendo que se lo regaló La Roca Por agradecimiento Por todo lo de WWE Y diría que es auténtico Y que no es la réplica Que sale en la película Y esto concluye Con Roman diciendo Que vale lo que aumentara Su contrato Para seguir en WWE Dejando a Vince McMahon Sorprendido Y algo con un buen segmento Y algo un poco cómico Ahora nos vamos Con una lucha De batalla real De 25 hombres Patrocinada Como este video Por Pizza Hut Aquí les diré Como se fueron eliminados Ya que si no El video duraría Literal 2 horas Veríamos a AJ Salirse en el principio Para tomar un poco De ventaja Pero ahora si Los eliminados saldrían Drew Gulag Shelton Benjamin Y alguien de Smackdown Que no me di cuenta Quien era Luego a Artrude Veríamos ofreciéndole Un poco de pizza A Otis y a Omos Pero este último De Otis Se emputaría Porque este Artrude le daría Una nalgada Y Otis sacaría A Artrude Claramente Ya después Omos sacaría A Otis Y a Chad Gable Luego veríamos Más eliminados Tibar Cedric Alexander Ángel Garza Jinder Mahal Los vikingos Shanky Mansur Los Dirty Dogs Sami Zayn El comandante Asís Luego AJ Styles Aunque sería un poco De culpa de Omos Porque este Apolo Atacó a Omos Por la espalda Y soltó a AJ Styles Quien estaba siendo Jalado por el comandante Asís Luego Omos ya sacó a Polo Y luego saca a Cesaro Ángelo Y Montesford Y aunque Ricochet Se quiso rifar Contra Omos Él solo Pues no lo logró Y Omos lo elimina Fácilmente ganando Esta batalla real En honor a La Roca Pero AJ al final Al ir por la pizza De celebración Montesford lo ataca Para robarse la pizza Y quedarse con la pizza De celebración De nuestro patrocinador Pizza Hut Nos promocionaron El próximo evento Pay Per View Que habrá Que será Mara Day One Día 1 El cual será El primero de Enero Luego otro video De La Roca El cual sería Cuando ganó El Real Rumble Ahora nos vamos Con la lucha De campeones en pareja Los Usos Campeones de Smackdown Contra RK Bro Campeones en pareja De Raw Será una lucha dinámica Muy movidita Técnica Primero Quien dominaría Sin a los Usos Atacando y dañando Con todo tipo de movidas A Riddle Incluso con saltos suicidas Hasta que entra Randy Y le aplica a Jay Su su suplex En la mesa de comentaristas Y su clásico De DT En las cuerdas A Jimmy Y después Entraría a Riddle A hacer el desquite Pero no serviría De mucho Ya que recibiría Tremenda Zambuida Samoana De los Usos Y una doble patada Junto con Randy Orton Y en el final Riddle le daría El tag a Randy Orton Aunque Jay No se daría cuenta Y al aplicar Su plancha a Riddle Randy lo interceptó En el aire Con un tremendo RKO Para llevarse la victoria Y otro punto Para Raw Esta noche Nos mostraría En otro momento De La Roca Y sería cuando le ganó A John Cena En una tremenda lucha En WrestleMania 28 Veramos en backstage Adam Pearce Y Sonya Deville En la oficina De Vince McMahon Les diría Que está haciendo Un gran trabajo Con las marcas Pero se daría cuenta De que le robaron El huevo Sin albur Y dirían Adam Pearce Y él Que a lo mejor Puede ser un luchador O alguien del staff Y que nadie se irá De la arena Hasta que encuentre Al que robó El huevo Luego veríamos Otra promo Chafa de Xia Li Que próximamente Llegará a SmackDown O a lo mejor Y Chance ni debuta Posteriormente Lucha tradicional 5 contra 5 Bianca Belair Carmela Queen Selena Liv Morgan Y Rarriplay Contra el equipo De Raw Natalia Shayna Baszler Tony Storm Shotzi Blackheart Y Sasha Banks La acción La iban a iniciar Tony Storm Y Carmela Pero como Se le olvidó Su máscara Empezaron Tony y Selena Muy rápido En el combate Carmela fue eliminada Por Tony Tras un paquetito Por estar distraída Con la máscara Al igual que en el combate Masculino El equipo Raw Empezaba en desventaja Fue muy entretenido El transcurso del combate Hasta la siguiente eliminación Tuvimos cara a cara Entre viejas rivalidades Como Shayna Y Rarriplay Sasha y Bianca Que fueron muy buenos Tony eliminó A otro equipo A otro miembro Del equipo Raw Que fue Selena Vega Pero posteriormente Liv Morgan Eliminó a Tony Storm Tras aplicarle el Oblivion Shayna entró Y le aplicó El Kirifuda A Liv Morgan La llevó a la esquina Y como Liv Morgan Quedó aparentemente Sin aire Shotzi y Sasha Banks La conectaron Con una plancha Zapito Para eliminarla Luego Entre todo El team Smackdown Atacaron a Rarriplay Y a Shayna La remató Con un rodillazo Para noquearla Y eliminarla Bianca quedó sola Y solo le quedaba A aplicar la de Dolph Ziggler Y remontar Shotzi y Sasha Comenzaron a pelear Tras no decidir Quien tomó el relevo Shayna trató de calmarlas Pero Sasha Banks La empujó Y todo determinó En que se pusieron Todas en contra De Sasha Banks Para así eliminarla Por conteo fuera del ring Eran 3 contra 1 Pero Bianca Belair Activó el modo Dios Eliminó a Natalia Con un paquetito Tras salirse del francotirador Y lo eliminó A Shayna Besley Tras aplicarle El Double Cheek Wing Era 1 contra 1 Y se venía La remontada Bianca Belair Contra Sorsi Blackheart Y efectivamente Banda Bianca aplicó La de Dolph Ziggler Y remontó Bianca Belair Eliminó a Shotzi Tras aplicarle El Kiss of Death Y así se llevó La victoria Para el Team Raw Veríamos el último momento De La Roca El cual fue cuando La Roca Apareció en SmackDown Cuando fue transmitido En Fox Y atacando a Baron Corbin En backstage Veríamos a Paul Heyman Siendo espantado de nuevo Por Kyla Braxton Pero antes de que hable Kyla Paul Antes de que hablara Kyla Paul dijo Que no sabe Nada de lo del juego perdido Y que no confían En esta gente de Brooklyn Pero le diría A Kyla Braxton Que en realidad Le diría que Brock Lesnar Ya no está suspendido Indefinidamente A lo cual Paul diría que en realidad Quien tiene problemas Con Brock Lesnar Es Adam Pearce Ahora veríamos otra promo Sin sentido Pero ahora de Bobby Lashley Veríamos desde que inició En la lucha olímpica En la universidad Un poco de sus logros Y un poco de su debut En la WWE Y cuando obtuvo Sus campeonatos De Estados Unidos ECW y WWE Ahora si nos vamos Al pinche perro Main Event De la noche El campeón de WWE Biggie Contra el campeón universal El jefe tribal El jefe de la mesa El rey tribal Roman Reigns Pero primero La promo Donde vemos de cuando Biggie se hizo campeón Cuando canjeó su maletín Vemos también de cuando El linaje atacó Con Figginson Y al pendejo Woods Y lo último de esta semana Cuando lo coronaron A Roman Reigns Y cuando destrozó Sus cosas de Woods Como su corona Y su cetro Y el último ataque De Biggie A Roman Reigns Esta sería una lucha Muy buena Intensa Y un poquitito lenta Veríamos a los dos Veríamos a los dos Usar movidas Powerhouse Y la verdad Fuertes Veríamos a Biggie Haciendo su llave A la rodilla A Roman Reigns Cargándolo También veríamos A Biggie Lastimándose La rodilla Él mismo Al fallar su plancha En el filo del ring La cual tomó Ventaja a Roman Reigns Veríamos a Roman Aplicarle Tres Superman Punch Así como también Los veríamos Atacarse fuera del ring Y como un dato curioso El jefe total De la WWE El dueño Nick Khan Estaba viendo La lucha Desde primera fila Pero siguiendo Ahora si con el combate Biggie Aplicaría su lanza Y su beginning A Roman Pero no serviría Ya que se saldría De la cuenta Y también veríamos A Roman Aplicarle dos lanzas Para ahora si Acabar con Biggie En una tremenda lucha Concluyendo con la victoria Del bando de Raw Quedando 4 a 2 Y así terminamos Con este gran evento Que pudo estar mejor En los finales Nada más